Hola, bienvenidos a Cultivos Orgánicos. En esta oportunidad vamos a empezar con el cultivo de tomate. Vamos a hacer un microinvernadero con cosas que podemos encontrar. Yo en este caso estoy usando un cajón de esos de plástico que tiran a la verdulería y también un nylon, que es como un papel pin, que es este, que lo podemos encontrar en las obras, que vienen los materiales de construcción. Esto nos va a servir, para no comprar justamente papel pin, vamos a utilizar este nylon. Para hacer este microinvernadero vamos a precisar dos cajones de madera o de plástico y también vamos a colocarle cartón para que no se nos salga el sustrato cuando lo vayamos colocando. El cartón sobrante lo vamos a colocar en el fondo para que mantenga la humedad. El segundo paso es ponerle materia orgánica seca, en este caso tengo poda de la huerta y voy a hacerle un buen acolchado para poder colocarle todo lo que es materia orgánica húmeda. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ponerle materia orgánica húmeda. Estos son residuos de cocina. Lo que sí vamos a sacar, si hay restos de papa grande o semillas de zapallo, se lo vamos a sacar porque la idea es que no nos crezcan ni plantas de zapallo ni tampoco papa porque le va a sacar los nutrientes a nuestros tomates. Una vez que tenemos esto totalmente lleno de materia orgánica, le vamos a colocar tierra. Esta puede ser la misma tierra que sacamos de los cajones o si tienen compost, pueden ponerle la tierra del compost. Una vez que tenemos ya esto, lo que vamos a hacer es regar. Puede ser con agua de lluvia, en el caso de que tengamos, y si no, vamos a sacar agua corriente y le vamos a dejar estacionar así se nos evapora el cloro. Una vez que regamos bien, vamos a colocarle ahora el sustrato. Tiene que ser un sustrato liviano, vamos a sacar los tarrones que tenga justamente para que nuestra semilla pueda germinar y no le cueste a la hora de empezar a alargar sus primeras hojitas. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a colocarle el nylon, tanto puede ser el nylon de invernadero o este nylon que encontramos. Es totalmente grueso, entonces lo que va a hacer es que no va a pasar el frío. Una vez que ya tenemos esto, colocamos unas divisiones, en el caso de que tengamos variedad de tomate, vamos a dividirlo en cuatro y acá pueden seleccionar ustedes cómo quieren sembrar. Si lo van a hacer para su casa, para su huerta familiar, lo que van a hacer es hacerle agujeritos y le van a poner por cada orificio dos semillas. Y en el caso que lo quieran hacer para la venta, para tener más plantines, lo que vamos a hacer es agarrar la bandeja de semillero de cultivo y vamos a marcar, no vamos a usar la bandeja en sí, vamos a marcar los agujeritos para llevar mejor control de cuántas semillitas vamos a colocarle. Una vez que tenemos esto, que ya sembramos, le vamos a poner una capa muy fina de sustrato arriba y no vamos a regar porque justamente nosotros al sellarlo lo que vamos a generar es humedad, entonces las semillas van a germinar. Una vez que ya colocamos todas las semillitas, vamos a agarrar el otro cajoncito y vamos a forrarlo. Lo que tienen de bueno estos cajones, que tienen en las esquinas, tienen unos agujeritos que le podemos poner una caña, unos palitos para empezar a elevarlo a medida que va creciendo nuestros tomates. Bueno, una vez que tenemos esto, le vamos a colocar esas cañitas o pueden ser palitos y vamos a forrar nuestro canasto. También esto nos asegura de que si lo vamos a dejar afuera y no tenemos galería, como en mi caso, el viento no nos agarra y no nos abra nuestro microinvernadero. Otra cosa que nos sirve es para levantarlo durante el día para que se entre corriente de aire. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a proceder a sellar todo nuestro microinvernadero. En el caso de cuando están germinando, no hace falta que nosotros lo levantemos para que tenga una entrada de aire, sino que lo que necesitamos justamente es darle calor. Vamos a sellarlo bien, 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 para que nos entre nada, nada, nada de frío. Vamos a hacerle dos o tres capas de este nylon, de este film, para protegerlos bien de las heladas. En el caso de no conseguir cajones así de plástico, podemos usar cualquier cosa, no hace falta que vayamos a comprar. Recuerden que lo ideal es siempre reciclar lo que más podamos nosotros de la calle. Por ahí si pasamos por una verdulería o tenemos un cajoncito viejo, podemos reciclar. La idea también es no utilizar las bandejas de cultivo porque nuestros tomates, o en realidad nuestros cultivos en general, lo que hacen es enroscarse las raíces y necesitan también muchos sustratos. En este caso, por ejemplo, a mí no me gusta sembrar en semilleros porque es muy poca la capacidad de sustrato que tienen. Entonces de esta manera nosotros le vamos a dar una buena profundidad y vamos a hacer que nuestros tomates se desarrollen bien a la hora de nosotros trasplantarlos y aparte le vamos a poner mucha materia orgánica. Bueno, acá está nuestro microinvernadero. Este lo hice ayer a la tarde y ya empezó a tener humedad. Entonces nuestros tomates van a crecer totalmente bien. Una vez que nosotros vamos revisándolo, más o menos cada 15 días, recuerden que el crecimiento de nuestras plantas ahora es lento porque son cultivos de verano. Pero bueno, esta es una manera para que nosotros podamos tener tomates en diciembre. En el caso de este son charris, pueden hacerlo de platense más o menos dentro de 15 días. A principio de agosto ya pueden arrancar con sus cultivos tanto de berenjena, morrones, siempre y cuando lo hagamos en invernadero para protegerlos de las heladas. De esta manera podemos adelantar todos los cultivos que nosotros querramos y en el caso de lo que vendría a ser fruta, lo podemos hacer más o menos a mediados de agosto. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando un beso grande. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones que YouTube les va avisando cuando voy subiendo un video. Y en el caso de tener galería lo pueden dejar también donde les dé bastante sol. Yo acá lo tengo en la interperie, entonces lo voy a dejar acá tranquilamente arriba de un mesón para que le dé el sol ni bien ni bien salga. Les mando un beso grande a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.